Y Zumba también que tienen, son los que más tiempo acá, a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Zumba también que se está despidiendo. ¡No! ¡No! ¡Una tonta tan briga! Eso no se hace. Oye, con tanto cariño, señor. Gracias, Ale Mendoza. De verdad, de Guatemala. Y la competencia va a continuar, señores. Continúa, con sus suposiciones. Perdón, ¿podemos ver la repetición, la caída de Alejandra Baigorria? A ver, señor director, ¿la tenemos? ¡Ay, Dios mío! Ahí va, señores. No está en competencia. Esa no es. Esa no es. Ahí ya cayó. Ahí ya cayó ya. Ahí está dolorida. Creo que se hago el peor las extensiones. Sí. ¿La China entonces se va? No hay llamada de por medio. Señor, señor, ¿está por ahí Lisset? Sí, señor. Que la China se retire, que entra Lisset, señor. Muy bien, China. Muy bien, Lisset la reemplaza. Retírese. Vaya nomás. Ya. No, señor, no, señor. De una vez que se vaya la China, sacamos su tuco y vamos con la competencia. Muy bien, más fácil, más rápido. A la cuenta. 3, 2, 1. O sea, señor, ahora ustedes están tomando decisiones. Ya no estoy por las puras acá. Ah, perdón, jefe. No, era simplemente para adelantar la competencia. Bueno, es una sugerencia, pero es que Lisset no está, señor. Tiene que entrar Lisset como no va a estar. Bueno, ¿qué entre Jorget, entonces? Mientras tanto miramos esta repetición, señor. Jorget, venga por acá, Jorget. Ahí está la repetición. Bueno, a nada, ¿qué entre Jorget? Ahí está Ale. Se revienta la torta. Ay, que a... ¿Quién fue el que le tiró la torta a Mario Uribarren? ¿Podría retroceder un poquito, jefe, para saber exactamente? ¿Cómo no, señores? ¿Quién es, ah? Porque lo primero que dijimos fue, por favor, nada, nada, está haciendo con mucho cariño este regalo. El señor que compró la torta, creo que así. No, 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 Zumba. Zumba. Ah, Zumba. 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 Ahorita mismo te vas a la calle y te das una torta. Y después llora, Zumba, ¿no? Después se queja. No sé de dónde. No le envías plata a producción que salga de tu bolsillo. Y pide recibo, recibo, este, ofactivo. Pero yo he pagado los zumbos. No, señor, usted en castigo va a tener que comprar una torta gigante para todos. Oye, Zumba, vaya rápidamente. Vaya, 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 vaya. Y queda, vaya, de su bolsillo. No, y no es broma, señor. No es broma, Zumba. Vaya, consiga una torta por una falta de respeto, señor, con mucha... Tiene que haber...